¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquino. Hoy día vamos a preparar una riquísima bebida a base de quinoa. Ya van a ver lo fácil que es prepararla. Bueno, y la van a poder consumir en el desayuno, también en el lonche, es muy nutritiva. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo, suscríbanse al canal, denle a la campanita, de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal, no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Y a mí me encuentran como Marquino Rojas en todas las redes sociales. Bueno, no los hago esperar más y vámonos a la preparación. Para esta riquísima quinoa para beber, vamos a necesitar quinoa, agua, piña, manzana, membrillo y las cáscaras de estas tres frutas también. Vamos a necesitar chuño o maicena, clavo de olor, canela, una rama, azúcar al gusto y chancaca. Bueno amigos, para empezar a hacer esta riquísima bebida de quinoa, lo primero que vamos a hacer es poner en nuestra olla 4 litros de agua. Acá tengo una jarra que ya está medido. Bueno, yo ya prendí el fuego. Entonces acá voy a poner 4 litros. Bueno, con esta jarrita completo, ¿no? Los 4 litros de agua. Acá en esta misma agua vamos a poner lo que es chancaca. Acá tengo la chancaca, ¿no? A ver un poquito para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Esta es la chancaca. Vamos a poner la chancaca, solamente un pedacito de chancaca. Ponemos ahí, ¿no? Acá también vamos a poner lo que son las cáscaras. Recuerdan que les mencioné que íbamos a usar manzana, membrillo y también que íbamos a usar piña. Pues acá tengo las cáscaras de las manzanas, ¿no? La cáscara de la manzana, la cáscara del membrillo. Acá tengo también la parte central de la manzana con sus pepas, ¿no? Lo pongo ahí. Y por acá tengo lo que son las cáscaras de la piña, ¿sí? Cáscaras de piña. Obviamente las cáscaras de la piña están, pues, lavadas. La cáscara de la piña y la parte central que es dura de piña, no la botamos y la vamos a emplear y la vamos a poner acá. ¿Sí? Acá también vamos a poner lo que es una ramita de canela. Acá tengo la ramita de canela. A ver, ahí está para que no se me caiga. Está la ramita de canela. Y el clavo de olor. A ver, vamos a ver si les muestro el clavo de olor. Ojalá lo puedan ver. Voy a captar la cámara. El clavo de olor. Ahí está. El clavo de olor. Vamos a echar un poquito de clavo de olor. Y vamos a dejar que hierva. Esto es como vamos a preparar nuestro líquido base para hacer esta bebida de quinoa. Vamos a dejar que esto hierva. Una vez que rompe el hervor, vamos a dejar hervir por un periodo de unos 10 a 15 minutos para que el agua, pues, tome los sabores de la fruta. Y vamos a retirar la fruta. Bueno, yo acá me quedo, ¿no? Dejando, pues, que hierva esta agüita. Y ya los veo con la preparación un poquito más avanzada. Bueno, amigos, y ahora ya con una toma un poquito más de cerca. Así es como vamos a preparar nuestra agüita. Acá tengo, como ya les mencioné hace un momentito, todas las cáscaras, ¿sí? Con el pedacito de chancaca ahí adentro. Acá tenemos que esperar, pues, que rompa el hervor. Y una vez que haya roto el hervor, vamos a esperar un periodo más o menos de 10 minutos hirviendo para que el agua tome bien el sabor de las frutas. Bueno, ahora sí, pasamos a tapar nuestra olla y, pues, vamos a esperar que empiece a hervir. Bueno, acá ya tengo mi preparación que ya rompió el hervor. Ya lo estuve chequeando, ¿no? Entonces, una vez que ha roto el hervor, vamos a dejar hervir por un periodo de unos 10 a 15 minutos. Una vez que hirvieron, que hirvió 10, 15 minutos, con la ayuda, pues, de una espumadera, vamos a empezar a retirar todo lo que son las cáscaras. ¿No? Ahí, como ven, vamos retirando. ¿No? Yo me quedo acá retirando todas las cáscaras para dejar solamente nuestra agüita ya saborizada con todas nuestras frutas. Bueno, y una vez que ya hemos retirado las cáscaras y, este, todas las frutas que tenemos acá, las partes centrales de las frutas, vamos a poner ya la pulpa de la fruta. ¿Ven? Acá tengo lo que es la manzana y el membrillo. Hay que tratar de hacer el corte grande porque luego que hierva un ratito, vamos a retirar lo que es la fruta, ¿sí? Y viene un procedimiento más. Acá tengo la piña. Vamos a echar la piña. ¿Sí? En este momento también vamos a echar lo que es la quinoa. Aquí tengo ya la quinoa lavada y escogida. Entonces, es momento de echar todo, toda la quinoa. Vamos a mover, ¿no? Y vamos a dejar que hierva un momentito. Aprovechamos en este momento también para echar un poquito de azúcar rubia. Acá, como pueden ver, el azúcar rubia, echamos y lo que es azúcar, ya saben, siempre lo voy a dejar, pues, a criterio de cada persona. De acuerdo, como le guste, si más dulce, menos dulce, ¿no? Y ahí vamos a dejar que hierva un ratito esta fruta y luego ya venimos con el procedimiento ya un poquito más avanzado. Bueno, en este momento vamos a abrir la olla y podemos ver que, bueno, ya rompió el hervor nuevamente. ¿Sí? Vemos también que la quinoa también ya ha reventado. ¿Sí? No sé si ustedes llegan a a ver la quinoa. ¿Sí? En ese momento lo que vamos a hacer es retirar la fruta. Vamos a retirar la fruta que hemos puesto. vamos a retirar con cuidado la fruta ayudándonos de una espumadera. Entonces, retiramos la fruta y esta fruta la vamos a licuar y el licuado lo vamos a regresar acá a la olla. ¿Sí? Entonces, yo me quedo acá retirando la fruta. Solamente la fruta, ¿eh? No hay que retirar la quinoa. Bueno, y acá ya en la licuadora tengo la pulpa de la fruta. ¿No? Como la fruta está caliente, ¿no? La vamos a licuar ayudándonos con un vasito o medio vaso de agua hervida fría. ¿Sí? Ahí está, un medio vasito. ¿No? Ahora ya tapamos la licuadora y echamos a andar la licuadora. Bien, y acá hemos logrado ya nuestra pulpa licuada. Esto pasamos a la olla. Bueno, y en este momento acá ya tenemos nuestra preparación. Acá tenemos ya nuestra pulpa de fruta licuada, ¿no? Y esto es lo que va a regresar a nuestra olla. ¿Sí? Entonces la ponemos acá nuevamente a la olla. Acá, una vez que ya hemos regresado pues la pulpa licuada acá a nuestra preparación, ¿no? Vamos a esperar a que dé nuestro último hervor nuestra quinoa. Bueno, acá una vez que rompió el hervor nuevamente, ya para finalizar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tengo, a ver, un momentito, acá está. Acá tengo lo que es un poquito de agua y ahí he disuelto maicena, dos cucharadas de maicena. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que le vamos a echar finalmente a nuestra preparación. lo que va a hacer la maicena va a hacer que nuestro que nuestra quinoa, ¿no? Nuestro líquido espese ligeramente, ¿no? Va a espesar ligeramente y va a hacer que al momento de servir la quinoa no se vaya al fondo del vaso, sino que esté en todo el vaso en todo momento. Bueno, una vez que ya echamos ya vamos a empezar a mover simplemente un par de minutos y ahí sería donde está acabando pues esta riquísima quinoa para beber. En un momentito más ya les voy a mostrar en la presentación del video ya esta quinoa servida. Bueno amigos, aquí les presento nuestra riquísima quinoa para beber. Como vieron es una preparación muy fácil. Esta bebida es muy nutritiva la podemos tomar en los desayunos la podemos tomar también en los lonches ¿no? Y acá se las dejo. Como en cada ocasión les estaría pidiendo suscríbanse al canal denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Y finalmente búsquenme por todas las redes sociales como Marquinhos Rojas. Nos vemos.